¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video de Batman y tengo que decir que estoy bastante feliz por hacer este video por el hecho de que tenemos bastantes cambios. ¿Cuál es el principal cambio? No sé si ya lo había mencionado en el episodio anterior porque la verdad es que llevo como un mes sin grabar por el hecho de la universidad, ahorita estoy en finales. Pero pues bueno, si se me pasó o por si no han visto el capítulo pasado de Batman, cambié la posición de la cámara por el hecho de que se me hacía aún más cómodo el estar así y poder ver en la pantalla principal lo que viene siendo el juego. Por otro lado, repetí todo lo que había llevado del anterior capítulo por el hecho de que decidí pasarme el juego en el nivel difícil. Este, ahora sí que lo hago por el hecho de diversión y por el hecho casi casi como que de orgullo porque este pues lo que viene siendo el Batman Arkham Asylum, este sí cuando lo grabé me lo pasé en el modo normal, pero después me lo pasé en el modo difícil. La verdad es que pues sí, sí es más difícil, pero tampoco es un modo así en el que ya no llegues a disfrutar el juego al 100%, ¿verdad? Entonces pues bueno, decidí empezarlo todo otra vez. Hice las cosas tal cual las hicimos en el capítulo pasado para que no nos perdiéramos de nada. Lo único que sí tengo que decir es que estuve pues ahora sí que como no tenía mucho tiempo para grabar, pero sí a veces tenía ratos libres, pues me puse a dar vueltas por la ciudad y ir pues encontrando un que otro trofeo del acertijo, ¿no? Ya saben que pues están repartidos en el mapa aleatoriamente y escondidos, pues entonces pues eso fue lo que hice, ¿vale? Había cámaras de seguridad que también las rompí, o sea, no se perdieron básicamente de nada. Y ya, o sea, ahora sí que hice lo mínimo, ahora sí que lo que hice lo hice ahora sí que por diversión para no estar tan aburrido mientras no podía grabar, ¿vale? Pero pues bueno gente, basta de bla bla, vamos a dar unos cuantos puñetazos como el señor de la noche. Y pues bueno, este, para los que no están al tanto de lo que ocurrió en el capítulo pasado, pues bueno, este, rescatamos a Gatúbela de el, del, no sé cómo se llama ese lugar, de ahí, de ahí rescatamos a Gatúbela, ¿vale? Y este, estaba, estaba bajo las garras de dos caras, así que la rescatamos y nos intentaron disparar con un francotirador, o bueno, intentaron dispararle a Gatúbela con un francotirador y nosotros la terminamos salvando, ya saben que hay como que una relación amor-odio entre estos dos. Pero pues bueno, la salvamos y al querer, este, averiguar quién fue o quién era el que estaba detrás del ataque hacia Gatúbela, pues bueno, resultó que era el mismísimo Joker, eh, así que manejando un francotirador, eh, a control remoto, ¿vale? Si este video sale un poco raro o si ven que el audio está, este, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal, por favor no olviden dejarme en los comentarios porque cambié, este, mi laptop, así que pues bueno, en lo que acomodo los audios y vuelvo a tener, este, el OBS como a mí me gusta y como estaba acostumbrado a grabarlo, pues tal vez puede que pasen uno o dos capítulos, ¿vale? Así que cualquier cosa rara que vean en el video, favor de decírmelo, ¿va? Pero bueno, este, antes de continuar les iba a decir que anduve curioseando por aquí y encontré algo, pero no lo quería, este, no lo quería investigar si no lo grababa, ¿vale? Así que era por aquí, pero no sé dónde está, debe de ser por aquí, estoy casi seguro. Este, ya saben que en estos videos no llevamos ninguna clase de prisa, así que por favor no estar mamando con eso de que ¡Ay, hablas mucho! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¿Por qué no vas, este, en chinga, haciendo las cosas? ¡Nope! Por dos razones, uno vamos lento, dos es mi canal y tres se chingaron. No, es cierto. La tercera no tanto, pero sí, la verdad es que pues luego me ponen en los comentarios ¡Ay, hablas mucho! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¿Por qué no vas directamente hacia lo que...? Hacia el objetivo de la misión y así como de pues no, güey, no quiero. Me gusta tomármela de tranqui, ya saben que estos videos son de chill. Más que yo, un youtuber y ustedes, este, los suscriptores, somos una familia, ¿ok? Entonces, como familia, hay que ser pacientes. Eso es lo que vamos a aprender en este capítulo. El don de la paciencia. Ya lo encontré, es aquí. Es aquí, es aquí. Miren lo que encontré. Encontré una silueta dibujada en el piso. ¿Ya vieron? Y en el juego de Batman Arkham Asylum había una muy similar, una silueta muy similar, ¿vale? Entonces, vamos a ir para allá. ¿Qué dice? I will end where it begins. It will end where it begins. Oh, strange. Esto terminará donde todo comenzó, ¿ok? Reproducir cinta. ¿Cómo se siente, Wayne, que se siente en las alturas que se salió con la sangre de tu parents? ¿Tú sientes triste? ¿Tú sientes llorando? ¿O o puede ayudar a burlar tus sentimientos? ¿Habar tu verdadera ser? Oh, tú eres un especificamente extraordinario. Pues, qué gandalla, ¿no? Supongo que esto es donde murieron nuestros padres. Digo, supongo, porque no sé si este es el lugar exacto de Gotham, o la parte que era de Gotham, porque ahora es Arkham City, donde murieron ellos. Yo supongo, o lo recreó, tal vez. Este, ¿y ahora qué hago? Ahí está. Sí, es el lugar donde murieron los padres de Bruce. Qué coincidencia, la neta. Qué mala coincidencia. Y si Hugo Strung lo hizo solamente para como que sacarlo de pedo a Batman. Qué mal pedo también. Este, bueno, ahí fue donde, este, fuimos a investigar de dónde era el disparo que, que casi mata a, que mata a Gatubela. Entonces, siguiendo las pistas, bueno, el, ¿cómo se dice? La trayectoria de la bala, llegamos a esta iglesia. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, pues, bueno, era el Guasón el que estaba detrás de todo esto, porque había muñecos y todo, así como los que había en Arkham Asylum del Guasón, ¿vale? Y, pues, bueno, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de ubicar lo que es la señal de radio del Guasón, que es la que está del lado derecho, que dice 361 metros. Entonces, pues, bueno, este, vigilancia local. Hay algo sonando. ¿O no? Bueno, tal vez yo soy el loco. Pero, bueno, vamos a la señal de radio del Guasón. Este, vamos a la señal de Guasón, como les digo, este... Y es para acá. Este, también estuve haciendo un... Unos... Unas pruebas de vuelos. Que había repartidas por todo Ciudad Gótica. Bueno, pues, me... Me suelda como... Un poco difícil acostumbrarme a lo que viene siendo Ciudad Arkham. Pero, bueno. Estuve haciendo esas pruebas como que de planeación, más bien, porque no es vuelo. Para poder desbloquear como más movimientos. Y este movimiento que agarra... Se agarra de la garra y se impulsa. Este, era uno de los cuales desbloqueé, ¿vale? Cuando terminas todas esas pruebas, lo que hace es que, pues... Desbloqueas eso. No me acuerdo cómo se le llama. Impulso de razón, algo así. De hecho, es una modificación que... Está en Día Stage. Que te sale gratis cuando terminas, este... Con todo eso. Ya vieron, ahí se ve. Ahí se ve que es donde está saliendo la... La señal de radio. Así que lo que vamos a hacer... Es divertirnos un rato, ¿ok? Como ya saben, y para los que vieron Batman Arkham Asylum... Esos que están de color... Eh... Naranja. Son, este... Enemigos que están... Eh... Armados, ¿vale? Entonces, pues, hay que tener... Un poquillo de cuidadillo... Para... Que no nos vean. Voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Sí, voy, 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 sí, voy. ¡Mierda, mierda, mierda! Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, acá. Vamos, 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 vamos. Ya no somos el mismo Batman que éramos en Batman Arkham Asylum. Entonces, tenemos que demostrar... Que... Hemos aprendido... Y sabemos lidiar con estas situaciones... Sin llamar la atención de nadie. Este está bajando de este lado. Así que lo que... Creo que voy a hacer... Si va para allá... Me serviría muchísimo mejor. Me ayudaría bastante. Porque... Me alejo de estos... De estos huyes... Sí, sí va para allá. Lo eliminamos. Y creo que nadie nos ve, ¿verdad? No, nadie nos ve, nadie nos ve, nadie nos ve. Perfecto, perfecto. 10 de 10, caballeros. 10 de 10. Lo que vamos a hacer ahora es irnos para acá. Nos agarramos de aquí y desaparecemos. Lo que se me hace curioso es que en este juego ya no... El Guasón ya no los alerta. Ya es... ¿Ya vieron? Porque... O al menos no aquí o no que yo me acuerde. Como ya saben, yo jugué este juego hace... En pandemia. Cuando fue todo lo del maldito bicho. Este, yo lo compré para... Pues ahora sí que para entretenerme, ¿no? Y... Este... Este... Ya... Bueno, a ver. Historia larga. Este... Story time. Yo este juego... Este... Lo vi cuando se estaba anunciando para la 360. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Yo no sabía que era la segunda parte de esta serie de juegos, ¿no? De lo que viene siendo el Batman Arkham Asylum. Este... Pero bueno... Este... Me lo compraron mis papás. Me lo dieron de regalo. De hecho, me lo dieron como que a duras penas. Porque como que no les... No les gustaba, ¿no? Decían que era como muy grotesco el juego. Porque obviamente pues lo que hice fue que les mostré el trailer, ¿no? Pero pues bueno, al final me lo terminaron dando de... De... Santa o de Reyes. No recuerdo, la verdad. Y este... Pues... Me gustó mucho. La verdad es que me gustó muchísimo el juego. Y lo acabé. Pero lo acabé y ya, ¿no? O sea, no profundicé en el juego. Y más aparte como que yo no leía los diálogos. Entonces, este... Cuando fue lo de la pandemia, lo vi en Steam. Y pues... Decidí que sería una... Ahora sí que una buena idea jugarlo, ¿no? Este... Es que no sé si puede ir por ahí. No sé si me vaya a ver. Yo supongo que no, pero... Si me cuelgo de aquí. Es que según yo no me ve. Según yo, ¿verdad? Pero bueno, esperen. Ese de ahí arriba ya se está moviendo. Entonces, tal vez si le puedo llegar por algún otro lado. Tal vez si va atrás de esa camioneta, me serviría bastante. Sí, perfecto. Vamos para acá. Venimos para acá. Y si se va para allá, ya le hicimos. Perfecto. Ahí está. Eliminamos el siguiente. Ah, sí. Entonces, durante la pandemia, lo que hice fue que lo compré en Steam. Y ahora sí ya profundicé en el juego. Y la verdad es que me encantó. Tiene muchísimos easter eggs. Si es que tú eres fan de lo que viene siendo Batman. Y pues... Me encantó. Y regresando de pandemia. Este... Yo ahora sí que platicando con una amiga. Agárrenme y me dijo. Ah, pues yo tengo el Batman Arkham Asylum. Y eso ya se los conté en el antiguo... En el juego pasado de Batman. O sea, lo jugué. Pero también como era prestado del juego. Como que lo jugué muy en chinga loca. Entonces, la verdad es que... Que no lo disfruté lo suficiente. Y no le puse atención a la historia. Hasta que ya lo subimos al canal. Así que pues... Bueno, esa es la historia. Entonces, este juego. La verdad es que sí lo jugué al 100%. Lo acabé al 100%. Conseguí todos los trofés del acertijocos. Pero, pues ya fue en pandemia. Entonces, la verdad es que no me acuerdo. Y más aparte, yo me lo pasé a nivel fácil. Entonces, no sé si sea más difícil lo que es el hecho de la... De la pelea nada más. O si también, este... Se dificulta... Encontrar los trofés del acertijo. O cosas así, ¿vale? Así que pues bueno. Si ven que fallo en alguna cosa. O si ven que de repente la cago. Este... Así que... Perdónenme. Pero... Así como... Me costó trabajo en el Batman Arkham Asylum en modo normal. Yo supongo que este va a ser aún más difícil en modo difícil. ¿Vale? Y sobre todo porque ya hay más mecánicas. Más modos de juego en los que... Pues vaya, no sé si la inteligencia artificial de los NPCs sea la misma. Pero pues... Bueno. Es modo difícil, ¿vale? Así que tal vez haya alguna diferencia de cuando yo me lo pasé. ¿Entro por aquí? ¿Por dónde entro, carnal? Ah, tal vez tengo que ir a la señal de radio. A la señal de... Ah, sí, señal de radio, ¿no? Este... Ay, no manches, qué baboso. Y tal vez ni siquiera los tenía que eliminar. Y ya los eliminé. Tal vez es aquí. Alfred. Tengo que encontrar una ruta en el Cionis Steel Mill. ¿Has intentado la puerta de la frente, señor? ¿Por qué no me pensé de eso? Ya lo intenté. Era obviamente demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las otras rúas de acceso se desplazó, la única manera de entrar sería... No, es suicidio. ¿Dónde? La cedilla principal. Ok, entonces. Entra a la cedilla hacia Yonis por la chimenea principal. Ah, está aquí al ladito. Oigan, esperen. Hay algo sonando de este lado. Está aquí. ¿Qué es esto? Ataque en progreso. A ver, vamos. Vamos de chismosillos. A ver qué es lo que está pasando por ahí. Pero yo no veo nada. A ver, otra vez. ¿Dónde? Es por aquí, es por aquí. Por aquí, es por acá. Ya, ya lo escuché, ya lo escuché, ya lo escuché. ¡Hazte, por favor! ¡Alguien me ayuda! ¡En efecto, perro! ¡El mismo! Ah, esto también dice rescatar prisioneros políticos aquí en este Arkham City. Aparecen de la nada, ¿vale? Y realmente no te dicen nada extraordinario. El único, así por decirlo, preso político que podría decirse que tiene cierta importancia era este Jack Ryder, que lo vimos en el primer capítulo, que entró, de hecho, justo con nosotros. Entonces, este... Pues bueno. Vamos para allá. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos para allá. Y ahora sí vamos a entrar a través de la chimenea, a ver si no nos chamuscamos. Ok. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal sale esto. ¡Hola! ¡Ay, pendejo! Eso se vio bien épico. Este... Guardando. Vamos para... ¡Allá! A ver, bueno. Ya saben que en este juego tienes que andar viendo de arriba para abajo, de abajo, para arriba, de un lado para el otro y del otro para allá. Entonces... Por cada lugar, deslizarse, correr... ¡Ah! ¡Eso es nuevo! Esto nos podría ser en el Asylum. Este... Entonces, vamos a ir checando parte por parte, esperando que todo salga bien. Sí, no te preocupes, chavo. Vamos, 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 vamos. ¡Eso! ya puedo subir así, sin miedo caer, ahí está este, a la madre esto no se escucha como que muy esto no se ve como que esté estructuralmente muy bien vámonos para allá ahí no la cagué, para abajo subimos y no veo nada por el momento, que es eso ah, era la tapa que abrimos caminar sobre la verja a la madre ok, 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 ok vamos bien, vamos bien y saltamos eso perfecto 10 de 10 este, si es por aquí selecciona gel explosivo bueno, ya saben que todavía nos dicen como que las cosas que tenemos que hacer o como hacerlas porque pues bueno, el juego no sabe que pues ya jugamos el pasado pero los botones y las mecánicas vienen siendo la misma del batman pasado, vale y detonamos 3, 2, 1 este, a ver aquí estoy viendo un trofeo y miren, de hecho los trofeos se ven más chidos, ¿no? o sea, se ven joya joya trofeo del acertijo encontrado ah, y de hecho estuve, como les digo que estuve buscando bastantes trofeos por todo lo que viene siendo, este, ciudad gótica pude, este, mejorar mi vida al, creo que al 100%, no lo sé, a ver este, batitraje ah, sí, miren la armadura ya la conseguí al 100%, o sea, ya la mejoré al, todo lo que se puede, ya más no entonces ya a partir de aquí, yo creo que ahora sí ya puedo empezar a mejorar lo que viene siendo lo de los combates y eso, que yo creo que lo de los combates es una de las cosas que más precisamos para poder avanzar sin pedos no jodas son un chingo ok, ok, este, vamos para acá a ver, a ver, a ver, a ver deshundinador subrayuna a la madre uy, tú no te ves muy guapo que digamos, eh ah, es un bombero o un paramédico, no sé qué sea según yo es una ella vamos para allá, pero ah, no, por aquí llegamos, ¿no? entonces, si para acá no se puede, es para acá luego para acá oh, su puta madre ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ¿qué era eso, era gas? ah, sí, bueno gas fuego, como le llamen a ver si este camino lleva para acá este camino no llevó a nada llévenla a la cámara de fundición el señor J quiere que sufra un poco más no, pobrecita tenemos que salvarla, tenemos que salvarla primera persona a mantener ah, miren, es la salida ahí estábamos nosotros, ahorita tratando de entrar me da vista como señala la pantalla como si ustedes pudieran ver lo que estoy señalando ah, bueno, pero al menos ya se fueron todos los que traían armas entonces ya así como que mucho pedo ya no hay esto no puedo pasar y por acá por acá no sé no, pues por acá también ah, pero tengo los estos batarangs eso chingao y ahora qué esto funciona para esto ajá, pero qué, 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 qué ¿para qué quería venir aquí o qué? ah, creo que es la de gas que venía por acá entonces ahora sí ya puedo pasar de este lado pero de seguro no me van a dejar pasar del otro lado del gas, ¿verdad? no, no se puede bueno, ya, continuamos voy a abrir abrir qué ay, la madre, ya estoy aquí uf uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez que Dios nos haga reconfesados, gente ay, mataron a Batman, no me digas ¿y quién soy yo, puto? eso si ven que ando fallando algunos golpes es porque acuérdense que está en el nivel difícil y soy medio wey ay, pendejo, ay, pendejo, ay, pendejo, ay, pendejo oli si me vas a aventar algo que sea tu no, 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 ya no voy a decir ese comentario porque no sé si a algunos les molesten bueno, si me vas a aventar algo que sea un pan no, pete que tengo hambre ay ay a la madre, este sí me dio con todo a la madre, ese también me dio con todo ah, y pues obviamente al ser más difícil este, no solamente el pelear contra los pues estos compas es más difícil sino que también luego esquivarlos este, me cuesta un poquillo y también te bajan la la vida un poco más rápido, ¿vale? puta madre no, 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 no la cagué, la cagué debería de haber un modo en el que puedas cancelar ese movimiento si es que ves que alguien viene a hacer ahí está, ahí está ahí está, ahí está vamos, vamos bien, vamos bien eso joder perfecto gente muy bien, muy bien, muy bien no, pero ya vieron casi me bajan ya toda la vida o sea es una locura eso hola un besito o algo ¿tú crees? ah, sí, va a una doctora yo creí que era un bombero salva a la doctora de los matones del buasón ah, ok, ok, ok vale, vale este, antes de ir a sal es un milagro se ve perfecto ah, no, no es usted ¿verdad? ¿desapareció? este, bueno este, tenemos que salvar a la doctora pero por lo que veo esto está cerrado esta madre no sé que sea eso yo creo que lo puedo jalar con la no, no puedo no, no se puede este pues bueno único camino por lo que veo es esta puerta de acá vamos por allá ¿vale? eh... ¿hay alguien? ¿habemos alguien? no, no hay nadie mantén L pero escanear trofeos imposibles de obtener ah, para añadirlos al mapa más tarde ok, o sea no puedo acceder a él pero si escaneo se queda guardado en el ah, en efecto en efecto ok, 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 ok ya, ya la cap... ¿por qué hay dos? ah, uno es de Gatúbela ok, va me late me parece perfecto hay alguien aquí o por qué eso no es la canción tienen que vigilar entonces no he encontrado otra manera de pasar entre los hombres de los bosones ok, ok, ok o sea, no puedo entrar por ahí pero debo de encontrar una manera de... ah, ya sé por dónde le hago aquí y de acá se va a abrir perfecto, perfecto y por lo que veo aquí no hay nada este... no hay ningún objetivo detectado ningún objeto detectado de valor no, no hay nada bueno, vámonos vámonos para allá eh, y este botón para qué ¿se puede presionar? no, no se puede presionar y de este lado no hay nada los materiales armados se muestran en la naranja ah, sí, eso ya lo sé ay, pendejo agáchate arriba no hay nada detectado vámonos para acá vámonos para acá y este compa a mimir perro iluminación sin inicio estando directamente detrás del objetivo pero ¿se puede doble? ataque doble sí ahí está uff 10 de 10 gente perfecto eh, atravesar la ventana ok ¿qué es esto? ah, pero me lo está bloqueando esta cosa este ¿y si no quiero atravesar la ventana? no, a ver o sea, ya puedo abrir entonces la puerta ¿no? tranquilamente de aquí sí, ya ya la puedo abrir tranquilo ¿qué es eso? ahorita que lo pienso ¿eh? ¿a usar? hola ¿es este mi avión? sí ¿no sirve para nada? perdón, perdón ah, perdón, perdón no puedo hacer nada contigo o sea, en el buen sentido ¿no? se escuchó mal eso o sea, si se escuchó mal perdón, perdón, perdón vámonos este vámonos por acá y ahí hay un trofeo pero me voy a dejar guardarlo ¿no? yo creo que ya se registró ah, no, no se registró no sé por qué bueno, vamos a continuamos open up ah, no, me está diciendo que atravese la ventana ¿verdad? eso pasa por no saber leer espérenme, espérenme antes de ir para arriba holi si no dejes de presionar ese botón te diré a mi Joker y él va a ser tan angry ay, ok preciosa ah, miren, aquí está el trofeo este es un extintor entonces esta madre no la voy a reventar porque de seguro vamos a tener que pelear aquí después y vamos para acá a ver qué es lo que encontramos ay, pendejo con esta ahí está jale, jale, jale jale, perro ahí está subimos y tal vez hay algo por aquí que sea de ah, no esto es para gatúbela ¿y esto qué? ¿a dónde me lleva? ah, no esto está bloqueado bueno, entonces por aquí no es vámonos de regreso una de dos o puedo ir para allá arriba o puedo ir ah, no ya no hay ya no hay más arriba de hecho psionis industries psionis industries bueno ah, miren, 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 miren jokers spawnland ah, pero esto también ah, no, miren, ya ay, perro la verdad es que soy un super agente listo muy bien muy bien nuevo arte conceptual desbloqueado el equipo del guasón y pues sí, yo creo que ya no hay nada por aquí así que el único lugar al que podemos ir aquí no hay nada no, aquí no hay nada el único lugar al que podemos ir ahora sí es por esta puerta ay, güey ay, pendejo estaba a punto de chingármelos creo que puedo chingármelos dos, creo que puedo chingármelos dos ahí está sí, sí pude chingármelos a los dos y creo que sí, 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 sí listo eliminamos a este puta madre ah, pinche chismosa son unos de los muchachos que tiene ahora que lo pienso él está enfermo y un poco loco porque su bien ah, no, no no dijo nada no dijo nada yo creí que ya había ido de chismosa a decir que los había matado estamos por aquí eliminación silenciosa perfecto 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 hay algo por aquí ningún objeto detectado solamente están esos dos ya, ya me vieron ya me vieron ese güey ya salió a buscar bueno, o sea no me vieron pero ya saben de mi presencia es que no puedo o sea sí, ya saben que estoy aquí sí, ya lo saben totalmente oh, pendejo me equivoqué de botones ahí está según yo no saben que estoy aquí según yo pero no me hagan mucho caso ¿vale? ay, apreté 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 antes de que me vea ay, pendejo pendejo ya salió ya salió ya salió no me vaya a ver no me vaya a ver no me vaya a ver uh, miren 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 un tropeito matanga dejo la changa ¿dónde está? no, ya se salió ya la regué ¿verdad? sí, ya la regué o sea regar entre comillas no le ha hecho nada a la chava pero yo planeaba llegarle por arriba bajar ching ya se dio cuenta de que están este de que sus hombres ya no están abrete, abrete, abrete abrete, abrete eso, 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 eso vamos bastante bien vamos bastante bien ok, vamos para allá vamos para acá y según yo solamente me queda uno así que venimos para acá y le vamos a caer encima ahora sí que ahí vamos ahí está listo ningún objeto detectado no sé qué dijo la doñita pero está bien vamos para allá vamos a salvar a la señora doctora y ver que si sabe algo pero no sin antes presionar a esta mona escucha si alguien se pregunta al señor James le lo responde no, no le diga nada bueno, le diga que no vas a hablar sobre eso y luego le dispara en la cara ¿ok? ok este doctora Stacy le díaz le díaz ¿Por qué tan guapa? No queremos escapar a ese ambiente, Willy. Al menos no estarán llegando. Estamos seguros, ¿verdad? Espera aquí, doctor. ¿Qué diablos estás haciendo? Necesito salir de aquí. Alguien tiene que parar de joder. Estás aquí. Estás seguros. ¿Estás seguro? Si escuchas a alguien que viene, escuta. Volveré. Ay, pendejo, I'll be back. Carga eléctrica remota. Envío una carga de alto voltaje a generadores de energía y electrímenes. Puede dispararse a los enemigos para administrarles una descarga eléctrica concentrada no letal. Ah, ok, es como para noquearlos, ¿no? Oigan, lo que acaba de decir la doctora, o sea, el guasón... Oigan, me veo chido, ¿no? Con esta luz parezco como dos caras, ¿no? El lado del bien y el lado del mal. Jeje, qué pendejo. Jeje, jeje. Lo que dijo la doctora, el guasón al parecer está enfermo. Tiene algo en la sangre y al parecer se está quejando de un virus del nombre Titán. ¿Qué pasó en el Batman Arkham Asylum al final? ¡Exacto! El guasón se metió, este, esa madre. No me acuerdo, el titán, el veneno titán. El veneno que solamente puede aguantar este Bane. Entonces, este... Entonces, o si lo dice la doctora, entonces sí está enfermo el guasón. O sea, tal vez por eso es que está haciendo las cosas como que de manera... De manera remota y no las está haciendo él mismo. O sea, ¿por qué no disparó él el francotirador? O sea, ¿por qué no disparó el francotirador él mismo, no? O sea, ¿me entienden? Y si se dan cuenta, está teniendo demasiado protagonismo lo que viene siendo esta Harley Quinn. Entonces, puede que sí, puede que no, puede que esté bien, puede que esté mal, no lo sé. Pero bueno, vamos a continuar, ¿ok? Este... ¡Ay, pendejo! A ver... ¡Ah, perro! ¡Mire, Doc! ¡Le gustaría un choque eléctrico! ¡Órale! ¡Ah, no se puede! No le hace nada. ¡Apérense! ¡Hola! Presionar modo detective. Usa la carga eléctrica remota para energizar dispositivos motorizados en el entorno. Objetivos motorizados. ¿Y cómo sé cuáles son esos objetivos motorizados? Esto es un... Extintor. Eh... Es la única ruta para llegar al hueso. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí sí puedo ir, ¿no? ¿O esta es la que soldaron? Ah, no. Tunel de enfriamiento de... Usa la carga eléctrica remota para energizar dispositivos motorizados. ¿Pero cuál es un dispositivo motorizado? ¡Chino! ¿Qué es esa madre? Motor DSA rodeado por un campo electromagnético. Puede activarse usando la carga eléctrica remota. ¿Y por qué me salen dos botones? ¿RB? No le hizo nada. ¿Tal vez es el otro? Ah, ok, ok. ¡Ah, este jala! Este... Ah, y el otro lo va a empujar, ¿no? ¡Oh! ¡Comprendo, comprendo! Mi comprender. ¿Subes de nivel? Ah, ok, ok, ok. Este... Antes que nada y primero que todo vamos a ver qué es lo que tenemos este... Por aquí, ¿no? Esto... Ya lo sabemos. Porque me dice este nuevo. Y quiero que me deje de salir nuevo. Así que vamos a verlos todos. Para... Que... Ya no me salga que hay algo nuevo. Porque siempre que me meto y veo que dice ahí nuevo... Me meto a ver... Y pues resulta que como tal no hay nada nuevo. Entonces... Yo creo que si los termino de ver todos ya no me va a salir ahí en depredador. ¿Ven que están los ojitos? Ahí nuevo. Ahí está, ya se me quitó. Este... Combate... Y supongo que los tengo que ver todos otra vez. Para que no me salga nuevo acá. A ver, espérenme, espérenme, eh, espérenme. Ya sé que este... Puede estar desesperando un poquillo. Pero... ¡Ah, sí! Sale una I. Abajo en la esquina, ¿ya vieron? Contraatacar proyectiles. Ah, sí, eso sí, ya sé. Y ya no me sale... Ah, bueno, sí, sí me sale nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Combo especial de Batienjambre. ¡Ay, pendejo! Este movimiento especial de combate llama a una colonia de murciélagos para que ataquen y desorienten a todos los enemigos que se encuentren cerca. No, hombre, y si los murciélagos son distapalapas, son mejores porque los navajean. Y combo de golpes críticos. Bueno, sí, esto sí, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, de verlos todos ya lo haré este después. Desarme con Batigarra. Apuntar. Disparar. Batigarra de tiro rápido. Ah, ok, ok, ok. Batitraje. Ataque de onda de choque. No, la verdad es que yo creo que lo que mejor podemos hacer primero es lo de golpear. Necesitamos, este, mejorar nuestro combate para no sufrir más, este... Vamos a sufrir en lo que vienen siendo los enfrentamientos. Este, ¿dónde está mi teléfono? Aquí está. Este... Nada más que quiero verla ahora. Queda tiempo. Me cargas la única ruta para llegar al aguasón. Bueno, por aquí no es. Ya entendí que quiere que regrese. Este... Hay algo ahí arriba. No, pero no está de este lado. Usa la cargalec. ¡Oh! Aquí, 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 aquí. ¡Órale! Tal vez sean como coleccionables, ¿no? ¿Son coleccionables? A ver. Estoy en el as... Acerero. ¿Azarero? Bueno, no me dice, pero... Ah, no, sí, sí me dice. Acería, perdón. Ah, sí, miren, las Harley Queens aquí están contabilizadas. Son 12. Son 12 Harleys las que podemos romper. Bueno, 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 bueno. Ya rompimos la Harley de aquí. No habrá otra Harley por ahí. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Déjame investigar tranquilamente. Esperen, se ve un trofeo por ahí, ¿no? Ah, no, es un extintor. Ustedes perdonen la tardanza, pero... Tengo que ver que no se me escape nada. No hay nada por aquí. No, no hay nada. No hay nada por acá. Tampoco. Tampoco. Aquí tampoco hay nada. A ver, esperen, esperen, esperen. Sí, 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 sí. Ya la escuchamos, señor. Debe haber algo aquí. Es más rápido yo creo que reventarla que abrirla. Eh, no, creo que no hay nada. Suben. Ah, no, ya había estado aquí. Vámonos, pues. Arriba. Y... Me retrasó. Debo seguir buscando algo. Sí, 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 ya te escuché. Vámonos. Ah, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Y ahora, ¿qué hago? Usa la carga eléctrica remota para energizar dispositivos motorizados. Debería volver a la caja de montaje. Es la única ruta para Joker. Ah, por acá. Ah, la madre. Universidad de Gotham. Harleys. Harlem Francis Quinzel. Universidad de Gotham. Este certificado es para Harleys Francis Quinzel. Que, eh... Terminó... Es doctora de psicología. Bueno, que terminó satisfactoriamente. Y se le reconoce con el diploma de doctor en psicología. Mira nada más. ¿Quién lo diría? Este... No, por aquí no es. ¿Verdad? No. ¡Que sí! ¡Pero no sé pa' dónde, carajo! Pa' allá. Pa' acá. Pa' allá. Pa' acá. Pa' delante y pa' atrás. Ya vi pa' dónde es. Perdón, soy estúpido. ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! Tres cabezas de la Harley. Rotas. O destruidas. Como se guste ver. Según es para acá, ¿no? RB. Es para arriba. Y RT... Ah, es para abajo. Ok, 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 ya. Ahora sí ya fue. ¡Ay, pendejo! Ah, y todos esos perros me están esperando. ¿Ve? Ok, quería hacer esto de manera sigilosa, pero creo que no se va a poder. ¡Ay, perro! Ni un solo golpe. ¿Y qué, no puedo desoldar esto? Ah, no mames. Y si quiero pasar, lo tengo que dar toda la vuelta. De seguro, ¿no? Ah, miren, miren, miren. A esta ya le puedo dar en la torre. ¡Órale! Reventada. Reventada cual pajarito. Y esto... Debe de haber algo aquí. Es este, ¿no? No, no es este. Es este. ¡Ah, perro! El protocolo 10 comenzará en 9 horas. ¡Ah, ya saben! Más... Aparte de lo que viene siendo... ¡Oh, oh! Esperen. No se está escuchando el audio, ¿verdad? ¡No mames! ¡No mames! ¡Esto no puede ser posible! Espérenme. Ya estoy de regreso, chicos. Perdónen la interrupción. No sé qué pasó, la verdad. Este... Pero bueno, qué bueno que me di cuenta. La verdad es que creo que no pasó ni un minuto en lo que me daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero pues bueno, este... Solamente para decirles que... Este... Si no se acuerdan lo que pasaba... Este... Nosotros estamos detrás del Guasón, sí, porque intentó matar a Gatubela. Pero aparte... Este... Lo que queremos saber es qué es... Lo que queremos saber es saber qué es lo que está planeando este Hugo Strange, ¿ok? Está hablando de un protocolo 10, pero no sabemos qué es. Y pues bueno, así que al tener al Guasón de... Como conocido dentro de Arkham City y siendo uno de los matones o uno de los bienos más grandes y que más control puede tener... Pues vamos a ir a buscarlo y pues tratar de averiguar qué es lo que es el protocolo 10, ¿no? Les juro que mi mamá... O sea, yo sé que no es lo más indicado. Yo sé que todos los streamers te dicen... Ay, no hay que tener una buena iluminación, queda chingada y no sé qué. Y sí, sí tienen razón. Pero mi mamá, ¿cómo se me ve la cara? Como les digo... Lado bueno... Lado malo... Lado bueno... Lado malo... Pero bueno... Eh... Continuemos... Eh... No, más bien, ya no continuemos... Porque... Este... Este... Ya me pasé de la hora... O bueno, casi me paso de la hora, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, era por aquí... O bueno, unos minutitos más, ¿vale? Así, poquito, poquito, ¿eh? No, no, no... No se vayan a excitar... Así, poquito nada más... Vamos para acá... Y tenemos... No, no puedo pasar aún... Una chingada de lo que faltaba... ¿Y qué pasa si le hago esto? No, creo que no funciona... Creo... No, no sé qué sea lo que haga... Pero no funciona... Creo yo... Este... Aquí tenemos otra Harley... Que ya se fue... Mucho a la fregada... ¿Y qué es esto? Ah, ok, ok, ok... Es para bajar la reja... Perfecto... No sé para qué sirva... Pero perfecto... Por acá no había nada, ¿verdad? De esto de electrocutar... No, no había nada... Vámonos para acá... De regreso... Y creo que acá... Tampoco había nada... Para electrocutar... ¿O sí? ¿Qué es eso? Esto se hace con esto... Pero aún no me dejan utilizarlo... Este panel de seguridad no abrirá... Sin los códigos municipales de la ciudad... Ah, ok... Tengo que conseguir los... Códigos municipales de la ciudad... Ok, ok, ok... Vámonos a regreso... Pero bueno... Al menos ya sabemos que ahí hay un trofeo, ¿vale? Este... Y aquí... Según yo... Puedo ocupar esto... Acá... Para allá... Y luego para allá... Y luego para allá... ¿Qué pasa con ti, G-Man? Te vayas a ir a la casa de Mr. J... Y empiezas a romperlo... Y empiezas a romperlo... ¿No sabes que está malo? No pensé que eso fuera a pasar... Sinceramente... Sinceramente... Yo creí que iba a romper esto... A ver... La jalo... Y luego la empujo... ¡Ahí está! ¿Cómo que... ¿Cómo chingados no? Arriba... ¿Y aquí qué hay? Danger... Do not enter... Vamos para abajo... Y... Ah, es para acá... Pero todavía no tengo el este para... Todavía no lo tengo... No me acuerdo cómo se llama esa madre... Pero es en la que te cuelgas con dos... Este... Con dos... Líneas... Así... Una por un lado y la otra por otro... Y ya Batman se agarra y se va derecho... ¡Hola! Miren a quién tenemos ahí... Tal vez si puedo... Acercarme, ¿no? Hola... Me llamo Bruce... Pero tú me puedes llamar... Batichico... Ah, pues no... Pero esperen... Vi por ese lado... Ahí había algo... ¡Fuera! Creo que puedo irme, ¿no? Uy... ¿Aquí tienes? Ascensor de carga... A ver... ¡Ábrete perro! Ahí está... Tenemos... Otro... Trofeo... Hay gente aquí abajito... ¿Cómo les gusta hacer esto en los juegos de Batman, eh? ¿Hacer como que una parte de ascensores? Ah, no... Que esto no se abre, ¿verdad? No, esto no se abre... Vale, vámonos... Aquí no podemos hacer nada... Pues... Yo creo que la única salida... O más bien... El único camino... Es ir a por Harley... ¡Ora sí, preciosa! ¡Ya te llevas la chingada! Qué bueno que me va a enseñar modales... Y no me va a enseñar a aplaudir, eh... ¡Ay, pendejos! ¡Ay, pendejos! Ya me dio... Creí que no se movía tanto... ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No perdamos la concentración... No perdamos la concentración... No perdamos la concentración... Háganse para acá, háganse para acá... Háganse para acá... Vamos a hacer un... Un... ¿Cómo se dice este? Un... Un cuello de botella... ¡Ay, pendejo! Me espantó, me espantó... ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no... Hoy no... Hoy no... Hoy no... Hoy no es un buen día para morir... No, 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 no... Eso no estaba en el incinerario... No, 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 no... ¡Vámonos! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Yo tenía plenado meterme en el piso! ¡Ahí no está, pendejo! ¡Uy! Creo que tengo una idea de cómo... Acabar con este cabrón... Pero... No lo tengo seguro... Según yo es este... ¡Ay, pendejo! No, esta manera no es... Ah, tal vez debí de haber hecho eso... Para que le pegara a los demás, ¿no? Si, si es esa la manera, si es esa la manera... ¡Ah! ¡Está a punto de matarme, está a punto de matarme! ¡Está a punto de matarme, dale, dale, dale! ¡No! Muy difícil no fue... Bandido man... Ah, no te pases de lanza... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete a mi camino, Gwyn! ¡Suscríbete a nosotros, B-Man! ¡Suscríbete a mi con él! ¡Suscríbete a mi! ¡Esto es todo tu culpa! ¡Lo has dejado por años! ¡Lo mataste a un pulso! ¡Y por qué?! ¿Por qué estás tan malo? ¡Suscríbete! 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 Parece que el detective estará ocupado con el guasón por un rato. I know Difficult choice, right? Hmm What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style I always prefer a woman's touch In these situations Stay where you are, Ivy I'm coming to get you I need to get my kit from my apartment No way I can face I... Chicos Ok Este, bueno No sabemos que haya pasado con el caballero de la noche Pero, este, al parecer Esta gatubela está pensando En robar algo de la búbera de Hugo Strange Pero no sabe si agarrar el botín E irse, o agarrar el botín No, o agarrar el botín y ayudar a Bruce O solamente ayudar a Bruce, no entendí Pero, por lo que entiendo Este, vamos a tener que ir y Este... Pedir la ayuda de Hiedra Venenosa, vale? Yo ahorita ya me tengo que ir Hasta aquí llegó el capítulo La verdad es que sí, de hecho Ya llevamos una hora aproximadamente Pero, pues bueno Este, ya saben No olviden Este... Dejar su like Si les gustó No olviden comentar Compartir con sus amigos Que estamos siendo ya una familia Aún más grande Este... La verdad es que no sé Que me depare el futuro Aquí en YouTube, chicos Porque la verdad es que No acabé la universidad En el tiempo en el que yo pensé Acabarla Así que tendré que dedicarle Unos seis meses más Más el servicio social Y ahora sí Ya se viene Lo que viene siendo Mi... Mi método de titulación Que no sé cuál vaya a ser Pero, pues bueno Estaré más ocupado Así que no sé si vaya A poder seguir subiendo Videos a diario No lo sé Pero, pues bueno Esperemos que sí Espero que les haya gustado Este video Este... Nos vemos en la próxima gente Y pues bueno Bye bye Yo cuando tenga Tratos libres Daré vueltas por ahí Y también iré Recaudando los trofes de Gatubela Que me encuentro Por la ciudad Y claramente Obviamente No lo haré Este... O bueno Más bien No haré nada Si eso afecta A la... A la historia ¿Vale? A la historia principal Pues bueno Yo soy su youtuber Carlitos Su youtuber de confianza Y nos vemos En el siguiente video Gente Bye bye A la madre Tengo que abrir la boca ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¿Hasta? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Te decía sin poner ¡No! 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 Gracias.